La guerra nos afectó un poco a nosotros porque veíamos cosas que no teníamos que ver. Me recuerdo que una vez nosotros íbamos al molino, al molé, porque mi mamá echaba tortillas. Y vimos que unos soldados habían agarrado a unos guerrilleros. Y nosotros los quedábamos viendo cuando le pegaron el balazo al guerrillero. Y cuando cayó el soldado, le pegaba con la culata del fusil en esto de aquí, porque el guerrillero andaba a puentes de oro. Muchas veces sí me siento triste, tal vez expresan lo que es la pintura. Me siento libre, me siento tranquilo cuando yo estoy haciendo esto. Y así voy avanzando. Retiraba el proyecto, uno no se olvida de las amistades que crea en la comunidad. Entonces sí se cultiva lo que es la confianza. Trabaja. 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 Trabajando en grupo, haciendo investigaciones, podemos encontrar una buena calidad. Mira, mi sueño más grande es el transportar. Es el tener una cooperativa, después no solo de tener una seguridad que tenemos de qué comer, de alimentarnos, sino de nuestro punto final sería transportar nuestro producto a países extranjeros. Bueno, nosotros somos muy amigos de que el desarrollo debe partir de las bases. Cuando los proyectos se imponen de arriba hacia abajo, no pegan mucho. Sin embargo, el contacto que se ha tenido con las diferentes instituciones ha sido muy importante, porque ellos han venido a fortalecer la mesa interinstitucional que tenemos acá en Chihuahua. Nos remontamos a los años 1950, a los 60. La zona sur de la Empira contaba con más bosques. En cualquier quebrada había agua, incluso había peces. Y entonces nosotros íbamos a pescar allí, agarramos un poquito y ya nos proveíamos de eso, porque había agua. Se causó mucha deforestación con las quemas. Ellos nos enseñaron a manejar el proyecto en todos los detalles. O sea, que a nosotros nos hicieron como fontaneros. Fueron como 11 talleres de educación que nos dieron sobre fundamentos de educación, de reforestación, de agricultura, de nuevas técnicas en todos los aspectos. Yo veo que se ha eliminado mucho las enfermedades. Si nosotros supimos entender el mensaje, para qué era, lo recibimos y lo ponemos todavía práctico. Porque tenemos agua, compramos la purificada y eliminamos los parásitos en el estómago. Pembroke Pines native Sean Luke joined the Peace Corps' Guatemala mission before the recession. I've got a steady paycheck, which is nice, it's not much, it's like $300 US a month, but it covers everything I need to do. Felipe Soutrani from Boca Raton also joined. Now, as the economy heads down and jobs disappear, volunteerism is on the rise. A politician working in this building behind me, you see political borders, but if you're a sea turtle, if you're a shark, or if you're a marine biologist, you see that those waters connect us. There's corridors for fish, there are sharks, there are sea turtles that nest on Cuban beaches that forage and feed in US waters. If we're not talking to each other, then how are we going to coordinate and plan emergency response and so on? Those currents, those same currents that bring the sea turtles and sharks and everything together, also bring oil from one shore to another, potentially. The question is wonderful! I want it! Las cosas que quiero que sean realidad Sueño con morir de viejo y no de soledad Sueño con ir a trabajar